A raíz de las 70 órdenes de captura emanadas por la Fiscalía General contra parapolíticos de la Costa Caribe por el llamado Pacto de Chivolo, es muy seguro que el ente acusador haga lo propio contra políticos de Santander y del Magdalena Medio que participaron de encuentros con las AUC en esta región. Fuentes de alta fidelidad han confirmado este hecho. En efecto, son varios los políticos que han debido responder ante la Corte Suprema de Justicia y ante la Fiscalía General de la Nación por sus reuniones con Julián Bolívar y Ernesto Baez en el municipio de Puerto Berrío, Antioquia, en el año 2002. Según se sabe, los políticos procesados penalmente hacían parte de un movimiento regional y fueron citados por los paramilitares para conformar una lista a la Cámara de Representantes que en última se encabezaría Alfonso Riaño, quien ya fue condenado por parapolítica. Los políticos se defienden argumentando que no pactaron nada, pero Ernesto Baez asegura que ellos pedían el primer renglón para un integrante de su movimiento.